En tres años la televisión pública colombiana ha evolucionado como nunca antes lo había hecho en su historia. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha logrado que los canales den el gran paso del mundo analógico al digital. Las inversiones hechas por el gobierno nacional en los últimos tres años le han permitido a Telecaribe realizar un proceso de transformación y modernización para llevar más y mejores contenidos a la región Caribe. En Telecafe la infraestructura no se detiene, hemos renovado nuestras sedes ubicadas en la ciudad de Armenia, Pereira y Manizales y todo con la mayor tecnología. Agradecer el hecho que durante este año también y por primera vez el presupuesto que hay para la televisión pública regional fue distribuido de manera equitativa. Transmisiones Multipantalla, Soy Digital, Proyecto Colaborativo, Digitalización de Imágenes. Todas estas palabras que hacen parte de la tecnología y del universo de las TIC toman vida en nuestro canal y hacen de Teleantioquia un canal más competitivo en el mundo de la convergencia. Me voy a permitir contarles el apoyo que hemos recibido a través del gobierno nacional, a través del Ministerio de las Tecnologías de las Comunicaciones. Nos hizo una capitalización la cual corresponde a 4 mil millones de pesos. La televisión pública y en este caso Canal 13 han tenido importantes avances en inversión de infraestructura tecnológica con el logro del nuevo centro de emisión, en materia de convergencia con la producción de nuevos contenidos multiplataforma y algo que hay que resaltar es en la coproducción de grandes series internacionales. Agradece el apoyo que ha dado el gobierno nacional a través del Ministerio TIC al desarrollo y fortalecimiento de la televisión pública regional, principalmente en dos proyectos, el proyecto de convergencia y el proyecto Soy Digital. Gracias a la gestión del Ministerio TIC, casas productoras internacionales también se unieron a este proceso. Plaza Sésamo, Discovery y Disney Interactive realizan hoy coproducciones con canales públicos colombianos. Mi nombre es Damárez Valero, soy la productora ejecutiva de Disney Interactive en California. Hemos acabado tapando aquí en Colombia por las últimas dos semanas. Hicimos una coproducción con Canal 13. Hicimos una inmersión de talento que nunca hemos visto antes. Y los reconocimientos se reciben por parte de la audiencia y de la industria audiovisual a nivel internacional. De la siguiente categoría participan todo tipo de proyectos interactivos vinculados a contenidos producidos por las TVs. Los colombianos han encontrado en sus canales públicos la alternativa, porque estamos construyendo un país moderno.